La policía fiscal evanera logró dar duro golpe al contrabando de confecciones provenientes de indonesia. El hecho tuvo lugar en la vía que de Bosconia conduce al centro del país. Personal de La Polfa, mediante la ubicación de puestos de control, lograron interceptar un vehículo camión tipo furgón, el cual transportaba un trasteo y camuflados dentro de este. Se aseo y perfumería. Como resultado de este operativo, se materializó la captura del conductor por el presunto delito de favorecimiento del contrabando e incautación del vehículo, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Además, la aprehensión de 43.200 unidades de confecciones, 384 unidades de gel para afeitar, 72 unidades de laca para el cabello y 24 unidades de perfumes, avaluados en 52.925.604 pesos. Los cuales fueron dejados a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.